La verdad que estamos muy contentos, 8.500 votos de diferencia sobre el segundo, que se ha polarizado entre el segundo, tercero y cuarto. Con eso no nos tenemos que confiar, seguir siendo respetuosos. No es nuestra metodología de enfrentamiento, sino al contrario. Nuestra metodología de trabajo es tener políticas constructivas, no ir al choque, tratar de demostrarle a la gente, por eso nos ha dado la posibilidad de una diferencia tan grande, de poder seguir por esta dinámica y ya prepararnos para los próximos 4 años. Intendente, usted había anunciado antes de las elecciones que habría cambio de gabinete. Sí, 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 lo vamos a hacer cuando terminen las elecciones, como corresponde. Vamos a oxigenar por lo menos más de... Cuando terminan las elecciones generales, dice usted. Sí, sí, sí. Podemos hacer algún cambio ahora que no está dentro del marco, pero que nosotros habíamos planteado. Vamos a oxigenar, como decíamos. Tenemos mucha gente profesional que se está sumando, mucha gente con experiencia, mucha gente joven, que todo gabinete necesita oxigenación. ¿Cuándo serían estos cambios? El 14 de junio. ¿Y va a ser importante el cambio que va a realizar? Sí, muchos cambios que tienen que ver principalmente con metodologías de trabajo, con nombres y principalmente para tener mayor dinámica de respuesta a la gente. Estamos trabajando sobre paritarios también. El lunes vamos a tener otro encuentro más. Nosotros tratamos de ser totalmente responsables porque no podemos poner en riesgo, en este caso, la cerca del municipio. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para que el empleado municipal esté bien. El empleado lo sabe en ese sentido, pero vamos a ser totalmente respetuosos. Gracias. 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 Gracias.